Abuelita, abuelita, abuelita Tú chinga a tu madre, tú vete, tú eres un pendejo para contar Porque la vas así, y vuelvo bien Eres culero, pinche, eres culero, pendejo Los tres chingues a tu madre, mira, mira el casillo que quieres hacer Los tres son unos ojetes, ahorita se les va a aplicar Tú chinga a tu madre porque no saben ni contar ¡Ay! Pareces vieja, ya lo viejo Ya estás viejo, ya estás viejo ¡Hijos de perra! ¡Hijos de Sano Babici! Por si no sabes, en inglés, hijo de perra